Se ha quedado en el elevador 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 Vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? No, 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 no. No. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Mira a Little Cup! ¿Aquí podría entrar? Porque el youtuber de aquí no es real. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque aquí da igual lo que busques, no, no, no buscan nada. ¿Por qué tenéis aquí cosas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.